Manera que tú miras solo lo haces pa' que yo hablara De noche sigo esperando que algún día tú me llamaras Y no sé ni enamorarme, pero puede que yo te amara Para, si hablo soy un pesado Tú quieres a un cagado Que no se vaya a tu lado Yo soy un poco locado La calle me ha cogido del problema Se enamorado y solo mamá estuvo a mi lado ¡Fuerte! Buscando fines de madera No cuento yo la manera para ayudarte Buscando fines de camino Camino para ver si yo puedo encontrarte Intencio a veces el destino Imagino que tú ya quieres ser una parte Y no te hagas ser un olvido No te olvido porque no paro de imaginarte Intento algo no pensarte ¡Oh! Si activo siempre es a parte ¡Oh! No sé ni enamorarme No te olvido porque no te olvido que 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 no